El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el 5 de febrero por la tarde una serie de propuestas para reformas constitucionales, 20 reformas en total, algunas en realidad ya están en la constitución, otras no están, son muy diversas estas reformas, estas iniciativas. Para tratar de entender un poco lo que busca el presidente de la república y el tipo de consecuencias que tendrían estas reformas, yo quiero agradecer la presencia en este espacio de Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para empezar, me sorprendió la diversidad, pero además la distinta profundidad. Por un lado, prohibir vapeadores en la constitución, por el otro lado, pues buscar el voto popular para elegir a jueces, a magistrados y a ministros, y además destituir a todos los jueces en el país antes de hacerlo. Cuéntame un poquito, primero el conjunto, ¿cómo viste estas propuestas para 20 iniciativas? Pues mira, Sergio, creo que lo primero que habría que decir es que este es un paquete de reformas muy atípico para un cierre de sexenio, ¿no? Si esto lo hubiera presentado el presidente López Obrador durante su primer año de gobierno, el día que tomó protesta, uno diría, bueno, eso es una agenda muy ambiciosa para cambiarle el rostro al Estado mexicano, o sea, yo sí creo que, como bien dices, hay reformas que pueden parecer muy puntuales, hay otras que supondrían un cambio radical, o sea, elegir por voto popular a todos los poderes judiciales del país y hacer una purga absoluta de todas las personas que hoy están en el poder judicial, creo que nos podría llevar a un Estado diferente al que tiene México. Desaparecer los órganos con autonomía constitucional, los órganos reguladores en materia de competencia, darle un estatus constitucional a la Comisión Federal de Electricidad, pues son cambios muy profundos, ¿no? Y hay otras cosas que no lo son tanto. La gran pregunta es, ¿por qué presentar un paquete de reformas así de ambicioso cuando se le está terminando el tiempo? Y cuando no tiene mayoría calificada en el Congreso. Totalmente. O sea, él sabe que no hay forma de que pasen todas estas reformas, ¿no? Yo estoy convencido que el presidente sabe que en el corto plazo, es decir, de aquí a las elecciones de junio de 2024, la posibilidad de que este paquete se apruebe como está, es básicamente cero. Si sabe que no puede ser aprobado, ¿para qué presenta? Y sobre todo en este último año de gobierno. Mira, yo creo que hay un doble propósito, Sergio. El primero es netamente electoral. Creo que el presidente de la República no es casualidad que presente las iniciativas en este momento cuando estamos a días, semanas de iniciar las campañas electorales. Creo que el presidente de la República lo que quiere es él marcar los temas de la agenda de las campañas presidenciales. No quiere que las elecciones se utilicen para lo que son, que es pues una evaluación, una rendición de cuentas de qué pasó en este sexenio, qué hizo Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno, qué ha hecho Xochitl Galvez en los cargos que ha tenido, qué ha hecho Jorge Álvarez Maínez en su desempeño. Y no quiere que se discutan las propuestas de las candidaturas. Lo que quiere el presidente es que discutamos sus propuestas y sus pendientes. Creo que algo que destaca mucho, Sergio, es que hay reformas que ya presentó el presidente de la República y que ya se rechazaron. Es decir, la reforma por ejemplo electoral, constitucional, que se presentó durante la segunda mitad de su sexenio se rechazó, por fortuna, una reforma muy descriptiva. Hoy la ponen otra vez sobre la mesa. Entonces creo que el presidente, el primer objetivo, Sergio, es tratar de controlar la agenda de la discusión de las contiendas presidenciales. ¿Qué tanto es también establecer la agenda para el próximo gobierno? Porque finalmente estas iniciativas, por más que se quiera, no entrarían en vigor en este gobierno, afectarían al próximo gobierno. ¿Es una forma de ponerle una agenda a su sucesora? Pues yo creo que sí. O sea, porque mira, no solo es que vamos a estar discutiendo seguramente buena parte de estas iniciativas en las campañas. El presidente ha dicho algo que debería de ser un escándalo en términos democráticos y es que él quiere que una vez que pasen las elecciones cuando ya tengamos una nueva presidencia, gane quien gane, pero él sigue en funciones... Seguramente sabemos que lo más probable es que gane o Claude Sheinbaum o Xochitl Galvez y que él, en ese periodo que dirían los estadounidenses, que el presidente será un lame duck, un político que ya va de salida, él quiere que el nuevo congreso, que estará en funciones un año, perdón, un mes, que es su último mes, le apruebe esas reformas. El primero de septiembre al primero de octubre, porque él termina su mandato el primero de octubre. En octubre. Entonces, el presidente lo que está tratando es de tener una influencia que vaya más allá de sus años de gobierno. Y creo que es la materialización de algo que viene el presidente repite y repite y repite hace ya años, que es que él quiere que las transformaciones de la llamada corta transformación sean irreversibles. Creo que si algunas de estas reformas constitucionales, Sergio, o versiones rebajadas, parecidas, alternativas, pero que tengan la misma inspiración, se aprueban en el mediano plazo, después va a ser muy difícil revertirlas, va a ser muy complicado que haya mayorías en los congresos que vienen suficientes para revertirlas. Entonces, si es una ambición, déjame ponerlo así, del presidente por extender su influencia más allá de sus exenios. Lo curioso del caso es que hay algunas iniciativas que pues hablan de supuestos derechos que ya existen. Derecho a la salud con servicios médicos gratuitos. Bueno, ya tenemos un artículo de la Constitución que establece que tenemos derecho a la salud. Tenemos el derecho a la vivienda, también está en el artículo 123, si no mal recuerdo, aunque tú sabes mejor esos detalles. Aquí la pregunta es, ¿para qué colocar en la Constitución derechos que el propio presidente ha deteriorado? El número de personas que han dejado de tener servicio médico en este gobierno se ha incrementado en, si no mal recuerdo, en 10, 20 millones de personas. ¿Para qué hacerlo si tú mismo fracasaste en el intento de hacer cumplir el derecho? Pues yo creo que es un buen ejemplo de ese talante populista que tiene el presidente López Obrador. No creo que si algo distingue a los gobiernos populistas es que tratan de dar soluciones sencillas a problemas que son muy complejos. En México, Sergio, el problema no es que no tengamos derechos reconocidos. O sea, si se cumplieran todos los... Muchísimos derechos tenemos. Imagínate, tenemos todos... Derecho al agua, derecho, pero no hay agua. Derecho a la salud, pero no hay servicios públicos de salud. Derecho a la vivienda, pero no hay vivienda. Exacto. ¿Por qué? Porque la efectividad y la garantía de los derechos necesita de recursos públicos, necesita de políticas públicas, necesita de un aparato gubernamental que sea capaz de implementarlo. Y el presidente López Obrador lo que ha hecho a lo largo de su mandato es negarse a hacer una reforma fiscal, lo cual es sorprendente porque se dice un gobernante de izquierda, y al mismo tiempo, Sergio, ir desmantelando esas instituciones que permiten garantizar derechos. Entonces, yo creo que el presidente lo que está tratando de hacer es poner temas que en un contexto electoral suenan muy bien. Caray, cuando el presidente dice, quiero que los trabajadores sean dueños de sus viviendas. Bueno, ¿quién no quisiera que más trabajadores tuvieran viviendas? Y está en la Constitución ya, y no se ha podido cumplir. Ya es tan... ¿Cómo dices? La salud. Pues la salud está reconocida expresamente en el artículo cuarto. Y sabemos que en México la garantía de ese derecho es muy deficiente. Si me preguntas, ¿qué ha hecho el gobierno del presidente López Obrador en materia de salud? Pues ir improvisando sobre la marcha, destruir instituciones que funcionaban, ¿no? Parcialmente bien como el Seguro Popular, irlas sustituyendo por otras que no han terminado de arrancar. Pero esa es una manera también, Sergio, de eludir esa rendición de cuentas, ¿no? Cuando el presidente nos pide que veamos hacia adelante y veamos las otras cosas que se pueden hacer, de alguna manera en el contexto de las campañas, evita que voltemos al pasado y hagamos un balance objetivo con datos duros, serios, sobre cuáles han sido los éxitos, pero también los muchísimos fracasos que ha tenido este gobierno. ¿Qué opinas de colocar en la Constitución algo como la prohibición a los vapeadores cuando no se prohíbe, por ejemplo, el cigarrillo, el tabaco? Pues yo te diría, pues a mí no me queda clara cuál es, y lo digo con todo el respeto, Sergio, esa suerte como de obsesión del presidente con los vapeadores. Yo creo que el tema de los vapeadores habría que discutirlo en términos de una política mucho más amplia de combate a las adicciones, el tema de las drogas es un tema importante en México, pero esos son temas, Sergio, que se tendrían que resolver a partir de la evidencia científica. Es la ciencia la que nos va a decir si son más o menos dañinos que los cigarrillos, si hay algunos riesgos adicionales, si ayudan a reducir o no a reducir la dependencia al tabaco. Deberían ser los especialistas, ¿no? A ver, como en el fracking o como en el maíz transgénico o como en la minería a cielo abierto, el fracking se utiliza constantemente en Estados Unidos, en Argentina, en Canadá, en muchos países del mundo. La minería a cielo abierto también es muy común en el mundo. El maíz transgénico, bueno, se cultiva en todo el mundo. La pregunta es, ¿no deberían ser estos temas que resolvieran los técnicos y no los políticos? Totalmente. Ahí habría que ser muy diferentes con los especialistas y precisamente por eso, Sergio, no pueden estar en la Constitución. En la Constitución, ¿qué es lo que tendríamos que tener? Los grandes acuerdos nacionales. Las cosas que no deberíamos de modificar fácilmente porque deben de tener vocación de permanencia. Las garantías individuales, ¿no? Las garantías individuales, los derechos humanos, principios fundamentales como la separación de poderes, las garantías, por ejemplo, de independencia judicial, son esas cosas que queremos extraer de la discusión coyuntural. Hablando de separación de poderes, ¿qué opinas de la propuesta para que en los juicios de amparo no se puedan dar suspensiones con aplicación general a leyes inconstitucionales? Pues es que imagínate nada más. El presidente de la República, en vez de preocuparse por proponer leyes que respeten la Constitución, lo que quiere es más bien atarle de manos, las manos al árbitro para que no le puedan sacar las tarjetas. Entonces, esto es como si de repente los dueños de los equipos de fútbol dijeran, nuestros jugadores están cometiendo muchas faltas, vamos a eliminar las tarjetas rojas, nos quedamos solo con las tarjetas amarillas. Pues, caray, el problema no es que el árbitro pueda marcar la falta, el problema es que los equipos están cometiendo las faltas. Lo mismo está pasando aquí. El gran problema, ¿no?, con el gobierno del presidente López Obrador, yo diría, en términos de política jurídica, es que tanto en forma como en fondo han cometido muchísimos errores y muchísimas violaciones. Por eso les han invalidado una enorme cantidad de decisiones. En vez de corregir el rumbo, que es lo que quieren, limitar al Poder Judicial, que lo único que ha hecho es simple y sencillamente aplicar esas reglas que están en la Constitución y en las leyes. Javier, ¿cuántos jueces hay en el país? ¿Qué significaría destituir de un solo golpe a todos los jueces de un país? ¿Y es legal eso? Pues, mira, yo te diría, esa podría ser una reforma constitucional si se alcanzan esas mayorías. Hay toda una discusión, no en México, Sergio, sino en el mundo, sobre si hay límites a ese poder de reformar la Constitución. Hay países que dicen que sí hay ciertos límites. Hay otros países que se dice, pues, cuando el pueblo a través de sus representantes con mayorías calificadas se expresa, no hay posibilidad alguna. En México, un poco el criterio mayoritario en la Corte, aunque por supuesto hay excepciones, es que cuando algo está en la Constitución ya no se puede hacer nada. Esa fue un poco la discusión del año pasado sobre la prisión preventiva oficiosa o prisión automática. Pero tú imagínate nada más lo que implicaría que se vayan los 11 integrantes de la Corte, ¿no? Los 506... Los integrantes de la Corte, lo entiendo todavía, en 94 tuvimos una renovación completa de la Suprema Corte de Justicia y yo creo que mejoró la Corte, no creo que empeoró. Pero a ver, ya los magistrados, pero los jueces, que son miles de jueces, ¿cuántos jueces hay? Estamos hablando, yo creo que más de mil personas juzgadoras federales debe haber en México, entre personas que sean jueces de distrito, magistrados de tribunales, colegios de circuito y también, Sergio, se van todos los consejeros de la Judicatura, se van todos los magistrados de todas las salas regionales y superior del Tribunal Electoral y también se van todos los jueces y magistrados de todos los poderes judiciales del país. O sea, esto, Sergio, hay que decirlo, es una purga de proporciones genuinamente históricas. Entonces, bueno, es que tú imagínate nada más a Donald Trump proponiendo la destitución de toda la Corte Suprema, de todos los jueces de primera instancia, de todos los jueces que están en tribunales de apelación y de todos los jueces en los estados. Bueno, eso sería un escándalo porque sería una medida profundamente autoritaria. El presidente lo que puso en blanco y negro con su firma, Sergio, es una confesión de que no es un demócrata, de que es un autoritario, de que él entiende que puede gobernar sin límites a su poder, cuando esa es una de las premisas fundamentales del constitucionalismo, Sergio. O sea, no podemos hablar de una democracia constitucional si no tenemos poderes que tienen límites, si no tenemos poderes judiciales independientes. Entre los contrapesos están los organismos autónomos. ¿Qué opinas de su desaparición? Pues yo creo que es un ejemplo parecido, Sergio, quizá más limitado, porque obviamente el Poder Judicial conoce de muchos más controversias que los órganos con autonomía constitucional. Pero de nueva cuenta, yo creo que las mejoras que hemos tenido en México en materia de organización de elecciones, o sea, hoy las elecciones se organizan mejor que cuando las organizaba la Secretaría de Gobernación en los 70s y en los 80s, en la época cultural. Más justamente, por supuesto. No, digo, con muchos problemas, por supuesto, no son ni de cerca, ¿no? Tenemos una regulación muy deficiente, pero vaya que tenemos mejores elecciones, vaya que tenemos mejor garantizado el derecho de acceso a la información, vaya que tenemos todavía no perfectas, pero mucho mejores condiciones de competencia económica, vaya que hemos tenido muchos avances en materia de telecomunicaciones. Y esos avances han pasado en México, Sergio, por la creación de estas agencias reguladoras que precisamente tienen autonomías para no resolver a partir de criterios políticos y de presiones, ¿no? Javier Martín Reyes, gracias por esta conversación. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.